hola qué tal bienvenidos el día de hoy vamos a hacer una revisión de un vino tinto chileno reservado un cabernet sauvignon de la casa concha y toro y antes de hacer la revisión de la etiqueta quiero hablarles acerca de la cabernet sauvignon que pues ha cobrado fama mundial desde hace muchísimo tiempo y que ha pues marcado su interés a para hacer grandes vinos a lo largo de la historia es una de las uvas que pues bueno funcionan precisamente para los célebres cruclases del medoc y se ha elevado a nivel internacional se ha convertido en la variedad tinta más apreciada en todo el globo terráqueo los buenos cabernet son de un color rojo oscuro huelen a cedro y a casis presentan mucha fuerza y estructura y envejecen de manera excelente como variedad de maduración tardía y resistente se desarrolla muy bien en zonas de clima cálido obviamente encontramos estas zonas en california eeuu pero también en australia sudáfrica por supuesto chile e incluso italia y españa así es que es una uva pues comprobadísima es de hecho llamada la reina de las uvas tintas ya que también pues presenta una fácil adaptación a diferentes terruños y tiene también muy buenos rendimientos así es que pues no conozco casa productora de vinos que en su portafolios no tenga esta variedad y bueno pues ahora sí entramos ya en materia de etiquetas una botella pues digamos que con una etiqueta muy bonita muy llamativa de hecho dice reservado celebra méxico edición especial cabernet sauvignon 2016 concha y toro si a ver ahí está más enfocado correcto y bueno concha y toro desde 1883 en una botella de 750 mililitros 12 grados de volumen alcohólico vamos a girarla y bueno reservado cabernet sauvignon vino color rojo carmín con destacadas notas a frutos negros y pimienta verde agradable y afrutado en el paladar ideal para acompañar tacos de rachera o una deliciosa cochinita pibil pues por supuesto yo creo que buen maridaje valle central producto de chile les doy la página de internet es triple w punto reservado wines punto com reservado wines punto com para que lo tengan ahí mejor y bueno pues ahí está la verdad es que una botella pues bastante llamativa pues con unos unos pajaritos por ahí temas florales unos ribetes la verdad es que una botella bastante alegre y también eso se agradece aunque pues durante mucho tiempo las botellas más decoradas en sus etiquetas pues eran las de menor calidad ahora creo que pues van de la mano un arte tocando otro arte así es que pues ya forman parte de del mundo del vino por eso es que hay muchas personas que inclusive llegan a coleccionar las botellas porque pueden ser pues piezas de arte totalmente y bueno pues ahí está una casa chilena extremadamente fuerte que vende vino prácticamente en todo el mundo y por supuesto en méxico es también de los vinos de batalla con aquel ya mítico casillero del diablo en este caso pues es la línea básica la línea de los reservado el cual pues bueno son vinos muy jóvenes que la verdad pues bastante bien hay que tomarlos pronto eso sí el tiempo no les hace nada bien así es que pues ahí está reservado vino chileno celebrando méxico salud para todos